Oye, este es el mejor momento de comprar muebles con la mejor oferta de financiamiento. Mira, 50 meses sin interés con compras mínimas, bien bajita. Usted compre y ahorre con estas increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms to Go, lo número uno de Puerto Rico, Rooms to Go. So, eh, hay una aquí cerquita en plaza, voy para allá. Bueno, Natalia, ¿cuánto dinero hay hoy en la llave ganadora? Alex, hoy tenemos mil dólares. ¡Mil dólares! Mis amigos, en su casa, usted juegue con nosotros. Del 1 al 20, ¿en qué número colocamos la llave ganadora en este sobre? La que va a abrir el cofre por mil dólares. Mil dólares son buenísimos. Ya se acaban de ir, 2.200 dólares. La señora vino, buscó 4.000 dólares. Y mi amiga Rosario tiene la oportunidad de llevarse mil dólares hoy para su casa. ¿Cómo está? Bien. ¿De qué pueblo? De Carolina. De Carolina, bienvenida, Rosario. Y por aquí tengo a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Chuto, bien. ¿De qué pueblo? De Caguas. De Caguas, bienvenido. ¿Con quién andas por ahí? Con mi esposa, mis nenas están allí. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Rosario, comenzamos con usted. Del 1 al 20 está la llave ganadora. Yo le voy a hacer un cierto y falso. Usted me contesta. Si me contesta correctamente, tiene la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien? Sí. Ok. Rosario, ¿cierto o falso? El coquí se le conoce también como sapo cresta. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien, porque el que se le conoce así es al sapo concho. Venga para acá. Mi amiga Rosario. La llave número 15. Esta llave yo la voy a sacar de aquí, porque esta llave no es. Entre menos llaves hayan, es mejor para ti, mejor para Víctor. Ahora, ¿dónde está la llave ganadora usted? ¿Qué dice el público? ¿Qué número? ¿Qué número? 8, 8. 8. Vamos a abrir el cofre con la 8. Rosario, vamos a abrir el cofre. La llave ganadora. Hay mil dólares, mil billetes. Y, 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 y. No, no es la 8. Voy con mi amigo Víctor. Víctor. Víctor, ¿cierto o falso? La estatua de Cristóbal Colón, esa es la que está allá abajo en Arecibo. Tiene una altura de 268 pies y un peso aproximado de 6.5 toneladas. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Venga para acá. Víctor, la llave número 6. Esta llave yo la voy a sacar, porque esta llave no es. Para ayudarte a ti, para ayudar a ella. Ahora, la llave que es esta ahí. ¿En dónde está la llave que hay mil dólares, Víctor? 14. ¿La 12? 14. 14. Son mil, son mil en juego. 14. Víctor, vamos a abrir el cofre, Víctor. Vamos a abrir el cofre, Víctor. Y, y, y. Y, 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 y. No, no. Rosario, nos olvidamos de lo cierto y falso. Le voy a dar una oportunidad a usted y una oportunidad a usted, para que sea justo. ¿Ok? Rosario, la llave número 20. Yo la voy a sacar, porque esta llave no es. Última oportunidad, Rosario. ¿Qué número abre el cofre? La 3. La 3. Aguante ahí. Víctor, venga para acá. Víctor, del 1 al 20. ¿Qué número abre el cofre? La 2. La 2. La 2. La 2. Ok. Vamos con Rosario, vamos con Rosario. Rosario. ¿Estás preparada? ¿Con quién tú andas hoy? Con mi familia. ¿Y con quién tú andas, Víctor? Con mi familia. ¿Y qué vas a hacer con mil pesos si te lo llevas? Bueno, saldar un poquito las deudas. Saldar un poquito las deudas. Rosario. Vamos a abrir. Rosario, te voy a dar 20 pesos por la llave. No. ¿Y si no es? Piénsalo, Rosario. ¿Estás preparada? Rosario. Ábrela. Mil dólares en juego. Mil dólares en juego. ¡Abrío! ¡Eso! ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Se lo llevaron mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Gracias, Room to Go! ¡Rosario, te llevaste los mil pesos! ¡Mil dólares! ¡Rosario, mil dólares! ¡Tu mamá! ¡Que venga la familia para acá! ¡Rosario! ¡Venga acá, mi amor! ¡Que venga toda la familia! ¡Mil dólares! ¡Señoras y señores! ¡Cuatro mil ahorita, dos mil doscientos! ¡Ahora mil dólares más! ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Vamos a un fire hoy! ¡Felicidades, mi amiga! ¡Qué bueno! ¡Anda con toda la familia! ¡Muchas felicidades! ¡Mil dólares! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Que Dios los bendiga! ¡Mira, Víctor! ¡Víctor! ¡Venga para acá, mi amigo! ¡Estuvo por ahí con nosotros! ¡Gracias por haber participado! ¡Estamos aquí a la orden! ¿Está bien? ¿Con quién usted anda? ¡Con quién usted anda! ¡Con mi esposa! ¡Mi nena! ¡Ay! ¡Los que siempre están conmigo! ¡Lo veo un poquito triste! ¿Está bien? ¿Ah? ¡Estoy bien! ¡No, dígame! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Es que lo vi con los ojos aguados! No, porque, pues... Ya a otro punto me está mirando. Nada, pues, uno tiene situaciones en la vida y eso, pero uno siempre tiene, pues, el potencial de sobrellevar las cosas. Y yo esperaba ganarme los mil pesos, pero ella me ganó. ¿Dónde usted trabaja? Eh, no trabajo. ¿Y su esposa está trabajando? Sí. ¿Y usted trabajaba? ¿Lo de lo que pasó? Ah, algo que pasó, algo que pasó, oye, eso es tan abogado. Pero yo voy a mí. Está bien. Lo importante es que siga para adelante, ¿está bien? Gracias. Y dele por ahí y lo invitamos a que... Víctor, usted anda con sus hijos, ¿esos son los nenes de usted? Sí, sí, son mis hijos, yo los crié. Los crió. Y dígame sinceramente, porque yo estoy aquí y uno de los propósitos de este programa es ayudar a las personas que necesitan. Yo lo vi cuando ella ganó, que está bien, pero se la guardaron los ojos. ¿Usted tiene una necesidad de dinero en este momento? Sí. ¿Qué tiene, no tiene dinero para su familia? Eh, son cosas que pasan y, pues, son personales, pero son fuertes. Pero yo voy a mí. Mira, no te vas a quitar, Víctor, vamos pa'lante. Y lo más importante, lo más bonito es que tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tu esposa. Y nosotros de parte de Puerto Rico ganan... ¿Cómo es? Le voy a regalar 200 dólares a él. ¿Usted le va a dar 200 dólares? ¿De verdad? De todo corazón. ¿Cómo? De todo corazón, se lo voy a dar. Pues mira, vamos a hacer algo. Rosario, usted, yo no le he pedido 200, usted lo está haciendo de corazón. Sí. Dele los 200 dólares. Ok. Víctor, ella te dio 200 dólares, yo te voy a dar 400 dólares para que sean 600. ¡Eso! ¿Está bien? Con Alex DJ. Con Alex DJ. Puerto Rico gana. Dinero. 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 Mucho serio. Rico gana. Vamos pa'lante, ¿está bien? Vas a conseguir trabajo y vamos a echar pa'lante a tu familia, a tus hijos. Tu esposa ya está bien contenta. Nosotros vamos a una pausa, este es Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Con Alex DJ. Rico gana.